Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de enero de 2023. Tema Verdad. Texto de Oro, Éxodo. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Lectura alternada Salmos, Salmos y Salmos Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, escudo y adarga, es su verdad. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté, Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Éxodo Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y habló Dios, todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Santiago Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labirigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Josué Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mateo Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El que tiene oídos para oír, oiga. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Apocalipsis Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y oí otra voz del cielo que decía, ¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas! Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, ¡Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada! Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Apocalipsis Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras por Mary Becker Eddy La verdad es siempre victoriosa, la enfermedad y el pecado caen por su propio peso. La verdad es la roca de los siglos, la cabeza del ángulo, y sobre quien ella cayere, le desmenosará. Cuando las falsas creencias humanas se enteran, aún en grado mínimo de que son falsas, empiezan a desaparecer. Un conocimiento del error y sus procedimientos debe preceder a la comprensión de la verdad que destruya al error, hasta que todo el error mortal y material finalmente desaparezca y se comprenda y reconozca el hecho eterno de que el hombre creado por el Espíritu y del Espíritu es la verdadera semejanza de su Hacedor. En la ciencia cristiana no existen discordias ni contradicciones, porque su lógica es tan armoniosa como el razonamiento de un silogismo correctamente planteado o el de una suma debidamente computada en aritmética. La verdad es siempre verídica y no puede tolerar error alguno en la premisa o en la conclusión. Tal como la luz destruye la oscuridad y en lugar de la oscuridad todo es luz, así en la ciencia absoluta el alma o Dios es el único que da la verdad al hombre. No es la intercomunicación personal sino la ley divina lo que comunica la verdad, la salud y la armonía a la tierra y a la humanidad. La hipocresía es funesta para la religión. Una oración verbosa puede que produzca una sensación apacible de justificación propia, aunque haga del pecador un hipócrita. No hay que desesperar jamás de un corazón sincero, pero hay pocas esperanzas para quienes se enfrentan sólo esporádicamente con su maldad y luego tratan de ocultarla. Sus oraciones son índices que no corresponden con su carácter, participan secretamente en el pecado, y Jesús dijo que tales apariencias eran semejantes a sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia. Las acusaciones de los fariseos eran tan contradictorias como su religión. El fanático, el libertino, el hipócrita, llamaron a Jesús comilón y bebedor de vinos. La reputación de Jesús era exactamente lo opuesto de su carácter. ¿Por qué? Porque el principio divino y la práctica de Jesús fueron mal entendidos. El mundo no podía explicarse con acierto el malestar que Jesús infundía, ni las bendiciones espirituales que pudieron haber resultado de ese malestar. La ciencia muestra la causa de la conmoción tan frecuentemente producida por la verdad, a saber, que esta conmoción proviene de la gran distancia que hay entre el individuo y la verdad. como Pedro debiéramos llorar al sentir la advertencia en vez de negar la verdad o mofarnos del sacrificio continuo que hace la bondad para la destrucción del mal. Un móvil maligno implica fracaso. En la ciencia de la curación por la mente es indispensable de ser honesto puesto que la victoria está del lado del bien inmutable. El encubrimiento de la iniquidad impedirá la prosperidad y el triunfo final de cualquier causa. Al no conocer el error que habéis de extirpar, os expone a menudo a ser sus víctimas. Desenmascarad y denunciad las pretensiones del mal y de la enfermedad en todas sus formas, pero no le concedáis realidad. Un pecador no se reforma por asegurarle meramente que no puede ser pecador porque no existe el pecado. Para suprimir la pretensión del pecado tenéis que descubrirla, arrancarle la máscara, señalar el engaño y de ese modo obtener la victoria sobre el pecado y probar así su irrealidad. Los enfermos no se sanan meramente declarando que no hay enfermedad sino sabiendo que no la hay. Se puede saber cuando la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de éstos. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus sentinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia no haciendo caso a las bayonetas caladas sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. El hombre científicamente cristiano refleja a la ley divina llegando así a ser una ley para sí mismo. No comete violencia contra nadie tampoco es calumniador. El científico cristiano dirige su conducta con prudencia y es honesto y consecuente al seguir las indicaciones de la mente divina tiene que probar en su manera de vivir así como sanando y enseñando que el camino de Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. La honradez es espiritual la falta de honradez es debilidad humana que pierde el derecho a la ayuda divina. Descubrís el pecado no para perjudicar al hombre corpóreo sino para bendecirlo y un móvil bueno tiene su recompensa. El pecado oculto es iniquidad espiritual en lugares elevados. El farsante en esta ciencia agradece a Dios que no haya mal y no obstante sirve al mal en nombre del bien. Babel error que se destruye a sí mismo un reino dividido contra sí mismo que no puede permanecer conocimiento material cuanto más alto edifica el falso conocimiento sobre la base del testimonio obtenido de los cinco sentidos corporales tanto más confusión sobreviene y tanto más cierta es la caída de su estructura esa falsa pretensión esa antigua creencia esa serpiente antigua cuyo nombre es diablo el mal que pretende que hay inteligencia en la materia ya sea para beneficiar o para dañar a los hombres es puro engaño el dragón escarlata y es lanzada fuera por cristo la verdad la idea espiritual y así probada impotente mediante tropo y metáfora el autor del apocalipsis escriba inmortal del espíritu y de un idealismo verdadero proporciona el espejo en el cual los mortales pueden ver su propia imagen con símbolos significativos describe los pensamientos que ve en la mente mortal así reprende la arrogancia del pecado y presagia su destrucción final con su fuerza espiritual ha abierto de par en par las puertas de la gloria e iluminado la noche del paganismo con la grandeza sublime de la ciencia divina que eclipsa al pecado a la hechicería a la lujuria y a la hipocresía quita la mitra y el cetro entroniza a la religión pura e inmaculada y eleva sólo a quienes lavaron sus ropas y las emblanquecieron en obediencia y sufrimiento los siglos pasan pero esa levadura de la verdad siempre está operando tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada en la libertad espiritual del hombre los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos años no puede ni 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 ni